Bueno, buenas tardes a todos, un placer estar aquí, gracias sobre todo a los organizadores por haberme liado así de esta manera. Lo he enfocado, sí que es verdad que también podría ser para redes, lo he enfocado más hacia web por el tema WordPress, pero bueno, yo os he puesto aquí un montón de ejemplos que los podéis extrapolar luego a redes, a todo contenido que podamos hacer, ya sea escrito o ya sea digital, y lo único que he hecho es, bueno, lo único, poner ejemplos de cómo lo haríamos con ChatGPT y otra aplicación que luego os explicaré, hay infinidad de ellas, infinitas, sí que es verdad que la madre o la primera fue ChatGPT, por eso la he utilizado, he utilizado la versión gratuita, además, para que nadie tenga que pagar por ella, y luego, bueno, sí que os he dejado al final alguna que es un poquito más específica para SEO, por ejemplo, no os voy a hablar de SEO, porque supongo que aquí, no sé, hay gente que controla de SEO, pero ahí hay, ¿no? Porque yo no, o sea que... Entonces, sí que he puesto algunos ejemplos, ¿vale? Para que, bueno, pues también podamos iniciarnos un poquito y luego ya pues contar con algún profesional, ¿vale? Bueno, yo soy Brenda, soy licenciada en Psicopedagogía, Local Management Team y Community Manager, es decir, me dedico a redes sociales y a la ficha del perfil de Google, ¿vale? La ficha profesional de empresas y a día de hoy me estoy enfocando más y casi me lleva el 80% de mi tiempo de trabajo en formación de transformación digital y, bueno, pues también cacharreo con herramientas de inteligencia artificial, por eso estoy aquí, ¿vale? Por poner algún ejemplo, porque hay muchísimos, como os decía, me he centrado en cuatro puntos, primeramente cuando queremos crear nuestra web, tenemos que saber a quién la vamos a dirigir, a quién le vamos a hablar, porque no sé si tenéis negocios, si alguien es emprendedor, si he visto hay caras de por desgracia, sí, no nos dirigimos a todo el mundo, ¿vale? Siempre tenemos un perfil o tendríamos que tener un perfil de ese cliente ideal, maravilloso, que no protesta, que ayuda, que se implica, etc, etc, entonces, bueno, pues como, si empezamos con un nuevo negocio o somos nuevos emprendedores, cómo podemos ayudarnos un poquito de la inteligencia artificial para sacar un perfil de ese cliente ideal, ¿vale? Después, cómo generar textos originales, pues ya sea para nuestro blog, para las redes, para el landing y para todo lo que sea necesario. Cómo personalizar además el contenido, no sé si estáis al día de tendencias de marketing y demás a día de hoy y supongo que cada uno de vosotros también, cada vez nos gusta más que todo sea personalizado. Si a mí me gusta esto, me gusta que me recomienden, pues no sé, si yo entro en Netflix, seguro que si tenéis Netflix, HBO o cualquier plataforma de este estilo, normalmente os recomiendan ya series o películas de los géneros que a vosotros os gustan o que le habéis dado pistas de que os gustan, ¿no? A mí, por ejemplo, no me van a recomendar ninguna película pastelada de estas, porque las odio, pero tampoco me van a recomendar nada de terror, porque no me gusta, ¿vale? Entonces, en el marketing funciona de la misma manera. Queremos que todo sea hiper, mega personalizado para nosotros, que lo que nos recomienden sea lo que a nosotros nos interesa. No me interesa que me den recomendaciones o consejos del vecino, ¿no? Entonces, bueno, cómo poder hacerlo también para que al final le brindemos al cliente una experiencia única para él. Y después, bueno, me he metido ahí un poquito en el barro con el SEO, como os digo, muy de puntillas, ¿vale? Para poder, por lo menos, optimizar un poquito esos primeros contenidos, ¿vale? Y aumentar un poco la visibilidad y después ya ponernos en manos de alguien que controle, ¿vale? ¿Qué beneficios nos da la inteligencia artificial? Todas estas herramientas que salieron el año pasado o así a borbotones por todos los lados, lo primero, generación de ideas. No sé si alguna vez os habéis puesto a escribir un artículo, un post o algo y habéis quedado así en plan, ¿y qué pongo? ¿Cómo lo cuento? ¿Qué digo? ¿De qué hablo? ¿Vale? Pues lo primero de todo, me ayuda a encontrar ideas. Dame 10 ideas sobre y ya automáticamente, en menos de 30 segundos, tienes 10 ideas, ¿vale? Vale, ayudar a crear contenido original, ¿vale? Si no eres muy creativo o no controlas, por ejemplo, yo que soy community, me vienen clientes que no controlo el sector, pues hombre, a lo mejor, si controlo el sector, a lo mejor sí que puedo saber sus tendencias, puedo saber de qué hablar, pero si no lo controlas, estás ahí un poco perdido. Entonces, aparte de dar ideas, te puede ayudar, pues a lo mejor a salirte un poco de la caja y pensar de otra manera, ¿vale? Pues no sé, si me pongo a trabajar con algún artista, que no es mi nicho, ni conozco mucho el mundo del artisteo, ni de, no sé, un cantante, un DJ o algo así, pues igual no se me ocurriría hablar de eventos relacionados con ese mundo. Oye, pues te hago una recopilación de los eventos que va a haber el próximo mes, pues a lo mejor no se me ocurre y seguramente, tal GPT o alguno de estos generadores, sea una de las ideas que nos muestren, ¿vale? Personalizar, como os decía antes, y optimizar, es decir, nos interesa que nos vean, nos interesa que nos encuentren, ¿vale? Entonces, consejos para crear contenido irresistible. Lo primero de todo, ¿qué queremos contar? ¿Cómo y a quién? Es decir, ¿para qué quiero contar esto? Quiero que me compren, quiero que me sigan, quiero ganar autoridad, quiero que me vean, voy a generar visibilidad, engagement, lo que sea. Es decir, ¿qué objetivos tengo, no? Después, conocer, como os decía, a quién voy a hablar, ¿vale? Seguramente que de aquí, igual ninguno de vosotros es mi público objetivo. Entonces, yo tengo que saber qué palabras utilizar para ese público y pues o darle en su punto de dolor o tocarle el corazoncito de alguna manera o agitarlo de alguna manera para que me siga o para que se interese por lo que yo cuento, ¿vale? Utilizar las herramientas adecuadas. Como os digo, hay 50 millones, hay un montón de directorios, ¿vale? Que ahora lo que han hecho es recopilarlas todas y las subdividen en categorías, ¿vale? Vais a encontrar herramientas para SEO, herramientas para redes, herramientas para generación de imagen. Entonces, al final, es con la que más cómodo nos sintamos, ¿vale? Todo el mundo habla de ChagPT. Yo no uso ChagPT. Bueno, para hoy sí, pero por ejemplo, yo utilizo otro tipo de herramientas. De generación de texto igualmente, ¿vale? ¿Por qué? Porque ChagPT no me devuelve lo que yo quiero. Porque mi nicho es muy concreto. Entonces, me tengo que ir a herramientas que me aseguren que lo que me está devolviendo es correcto, es fiable y se adecua a mi nicho porque es salud. Entonces, ChagPT a mí lo que me devolvía eran cosas muy genéricas. Entonces, si yo necesito hablar de algo un poco más técnico, por ejemplo, pues me voy a otras herramientas que además me indican las fuentes de dónde han sacado la información, ¿vale? Entonces, si yo conozco la fuente y digo, ah, pues si es una revista, yo qué sé, de medicina que yo conozco, pues ya sé que lo que me está devolviendo, aunque sea un resumen, es cierto, ¿vale? ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial vamos a partir de la base de que todavía tiene muchos fallos, ¿vale? Sobre todo en generación de texto, bueno, y de imagen también porque, no sé si habréis visto a la Kate Middleton con cuatro dedos, por ejemplo, que salió esta semana. Hay fotos que sacan a la gente sin orejas y demás, ¿no? Pero bueno, en texto, que es lo que nos interesa hoy, hay veces que si no saben las respuestas, la inventan. Bueno, él te da una respuesta, sí o sí, o sea, él no se queda callado, pero claro, si te pones a investigar, sobre todo si son fechas o son datos, hay que andar con ojo, ¿vale? Entonces, por eso existen otras herramientas alternativas hasta el GPT, que os enseñaré alguna. Vale, otro consejo más, supervisa los datos, por supuesto, lo que os digo, o se lo inventa o no es tan fiable o, bueno, pues tampoco es lo que yo buscaba, ¿no? Y me devuelva. Bueno, pues lo que puedo hacer es me lo copio en un Word o en un Google Docs o donde hagáis vuestros borradores y le doy una vuelta siempre, ¿vale? Le pongo mis palabras clave, lo digo con mis palabras, porque también es verdad que utiliza muchas palabras traducidas del inglés, pero las traduce un poco latinas. Entonces, habla mucho de brindar y utiliza muchas palabras que dices, mamá mía, esto no lo digo yo ni, ni aunque sea súper composa, ¿no? Entonces, siempre supervisarlo y ponerlo con vuestras palabras, ¿vale? Estos son los consejos, así a grandes rasgos, que tenemos que tener con ese primer borrador, ¿no? De lo que queremos contar. Vale, por si alguien todavía no conoce esta GPT, no conoce las indicaciones que se les da esta GPT, las indicaciones se llaman PROM, ¿vale? Y no deja de ser eso, pues un aviso, una instrucción, una frase en la que tú le vas a contar lo que quieres que él haga, ¿vale? Entonces, ¿qué pasos son los recomendables para utilizar, no? Muy a grandes rasgos, que luego cada aplicación tiene también su intríngulis y cada una luego aplica sus reglas, ¿no? Pero así a modo general, por si todavía no habéis jugueteado con la inteligencia artificial y queréis probar, lo primero de todo es decirle quién va a ser, ¿vale? Si yo voy a hablar de medicina, pues yo le puedo decir, soy un reputado médico con 20 años de experiencia en neurocirugía y voy a escribir un artículo para una prestigiosa revista de medicina, por ejemplo, luego le voy a plantear la tarea, que va a ser eso, vamos a crear un artículo para esta revista, que quiero que lleve, pues, no sé, introducción, desarrollo, conclusión, ta, 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 o lo que necesite dentro de la tarea, le puedo definir los pasos e incluso darle ejemplos. Si, por ejemplo, queréis escribir un texto y tenéis otro texto de ejemplo, se lo podéis pegar, ¿vale? Y decirle sigue esta línea o sigue esta línea de comunicación, copia esta idea, ¿vale? Después le podemos dar un formato, dependiendo, muchas veces esto ni siquiera lo vais a poner, ¿vale? Porque va a ser un texto lo que os va a devolver, pero imaginaros que yo quiero que me haga, que luego lo veremos como ejemplo, un listado de palabras clave y que me las ordene por relevancia y que me indique ejemplos de dónde utilizarlas, ¿vale? Pues le puedo pedir una tabla y le puedo indicar, devuélveme el formato en tabla con columna 1 tal, columna 2 tal, es decir, le damos todas las indicaciones y va a ser así, y te va a salir la tabla, es copiar y pegar, ¿vale? Cuando antes tú tenías que ir en el Excel, 1 a 1, pegando. Después realizamos la petición, escríbeme ese artículo, ¿vale? O te he dado toda la información y ahora quiero que realmente haga esa tarea. Y luego ya, finalizar, comprobar, siempre, ¿vale? Porque si le pedís algo para redes sociales tiene mucha costumbre de poner 850 iconos, ¿vale? 3 al inicio de la frase, 3 al final, otro aquí, otros 3 aquí, o sea, es una fiesta de color, ¿no? Con los iconos, entonces, a ver, en redes sí pones iconos, pero moderados, ¿no? Entonces, canta mucho. Cuando lo hace la inteligencia artificial, sobre todo los que nos dedicamos a esto, sabes de sobra que no lo ha escrito una persona. Porque los iconos no se ponen al principio ni pones 3 seguidos, lo normal, ¿no? Entonces, como consejo, dale instrucciones claras, no te enrolles, ¿vale? Sencillas y sin muchos adornos, ¿vale? Con las partes gratuitas de los generadores de texto, no le puedes dar un problema así de largo, ¿vale? Porque tiene una capacidad limitada para leer, ¿vale? Entonces, con la parte de pago, sí, pero con la gratuita tienes que ir como poco a poco, ¿no? Entonces, le puedes contar. Voy a hacer tal, me vas a ayudar con tal, y me lo vas a devolver en formato lista, por ejemplo, ¿no? En formato tabla. Si luego, además, le quiero pedir que de esa tabla me elabore contenido para redes, se lo diría después. Es decir, haría como una conversación con él, ¿vale? Entonces, vamos como poquito a poco. ¿Cuántas cosas quiero que me hagas? Todas estas, pero te lo voy dirigiendo poquito a poco. En las de pago, no. En las de pago le puedes pedir un plan de marketing, contenido para 3 meses y análisis de tal, y te lo hace todo junto, ¿vale? Vale, esto se habla mucho, no sé si habéis escuchado esta frase de ¡Haz contenido de valor! Y todo el mundo te dice, ¿qué es contenido de valor? ¿Sabéis lo que es el contenido de valor? ¿Alguien me lo sabría definir? Es el contenido que te genera, por ejemplo, conversiones. Si tu conversión es, por ejemplo, conseguir un lead, ¿se te genera lead? Vale, sí, ese sería el objetivo. Vale, pero ¿a qué te dedicas tú? Redes sociales. Redes sociales, también. Vale, imagínate, bueno, pues no me vale un ejemplo. Polín, ¿es por qué te dedicas? También. ¿Vaya? ¿Por ahí? ¿Alguien me lo sabe? Alguien me lo dedica. Eso, por favor, ¿para qué venís aquí entonces? Y ya no os voy a contar nada nuevo. Para mí contenido de valor es algo que la persona que lo necesite. Hay que estar con la otra vez que han recibido la palabra. Exactamente, vale, eso es. Es decir, cuando te dicen, ah, es contenido de valor. Vale, al final, contenido de valor realmente es algo que te sirva. O sea, yo, si quiero seguir a alguien que haga, un experto cocinero, Jolín, pues me interesarán las recetas seguramente, o curiosidades de la comida, o cómo congelarla, o cómo cocinar algo, ¿no? Entonces, al final, de ahí que tengas que conocer a tu cliente ideal, porque si no vas a hablar muy en genérico y al final no vas a ir al kit de la cuestión, ¿vale? Sabrás cuáles son sus miedos, sus frustraciones, sus objetivos, qué retos tiene, qué quiere conseguir al leer tu contenido, ¿vale? Entonces, al final es proporcionar información relevante y actualizada sobre temas de ese nicho, de esa empresa, de esa industria, ¿vale? De ese conjunto de personas que realmente es a las que tú te vas a dirigir. Ofrecer consejos prácticos y soluciones claras a un problema que ellos puedan tener, ¿vale? Crear contenido que responda, pues a preguntas frecuentes, ¿vale? Esto ya me lo has explicado o ya me lo has resuelto. Pero seguramente esos clientes, varios de ellos te hayan hecho preguntas que de repente digan, esto también me va a preguntar otra persona, pues lo puedo aprovechar y decir, ostras, pues esta curiosidad lo tienen varios, pues lo voy a resolver con un contenido, ¿vale? E incluso ese contenido de valor que por favor lo compartan, lo reenvíen, lo retuiteen, lo suban a Stories, etc. ¿No? Para que llegues a más gente. Si crees que a alguien le puede interesar de tu sector, por favor reenvíaselo o compárteselo, ¿vale? Conoce a tu cliente ideal. ¿Sabéis todos quién es vuestro cliente ideal? Más o menos, dicen por ahí atrás. Bueno, sí, vamos a partir de esa base, sí. Y que no de mucho por saco, ¿no? Sí, vale. Pero dentro de los que pagan y que no son muy pesados, siempre hay alguna otra característica, ¿no? Vale, imaginaros, sí, ese va a llegar a personas, exactamente. Imaginaros que, no sé si hay alguien aquí que esté empezando, que sea nuevo en el emprendimiento o que esté desarrollando otro nuevo negocio. Vale, imaginaros que no conocéis a vuestro cliente ideal. ¿Cómo nos ayuda la guía? Bueno, pues no sé ni por dónde empezar. Pues voy a preguntarle. ¿Por qué no? Eres un experto en marketing de contenidos, porque quiero que me ayudes con contenidos en redes. Y vas a ayudarme, pues por ejemplo, a crear una web para atraer a ese público objetivo. Voy a darte diferentes indicaciones para que me ayudes a definir mi empresa y mi cliente ideal. Es decir, estoy empezando. Vale, aquí lo que he ido poniendo, no se lo voy a pegar todo de golpe, porque os digo, porque colapsa y al final nos va a dar una respuesta que no nos va a servir. Vale, entonces empezamos. Oye, mira, pues dime cuál es mi visión, mi misión, mi propuesta de valor. Tienes que poner un poco el contexto del negocio y lo típico que siempre te dicen. Tienes que poner tu propuesta de valor, decir tu diferenciación de la competencia. Y eso tienes que aburrir en redes para que la gente se entere. Y si no lo sé describir, y si no sé cómo decirlo, vale, pues se lo puedes preguntar. Vale, entonces, te va a dar unas opciones que luego tú, pues, puedes hacer corta y pega o darle una vuelta, ponerlo con tus palabras o lo que sea. ¿Vale? Dame una lista de objetivos para lograr con la web. Es decir, voy a hacer una web, pero realmente yo qué quiero conseguir de mis clientes. Es que igual ni lo sé. Pues qué quiero conseguir. Pues te va a decir a lo mejor ventas, leads, visitas a la web simplemente, que se descarguen mis recursos gratuitos, que accedan a la web para ver mis cursos y me los compren. Es decir, habrá un montón y cada uno tendremos nuestros objetivos. Pero bueno, oye, si no se te ocurre ninguno, porque estás empezando, pues le podemos preguntar también. Vale, ahora, créame de 1 a 3 Bayer Persona para un negocio de, le describimos el negocio, y el cliente que busco es, bueno, puedes ponerte un poquito cómo crees que es tu cliente ideal. Para crearlo, responde, preguntas del estilo, pues información demográfica, información profesional, psicográfica, comportamiento online, esos puntos de dolor, es decir, qué necesita, en qué le voy a poder ayudar, ¿vale? O qué objetivos tiene al seguirme. Y eso es lo que yo he hecho. ¿Vale? Lo he hecho con dos aplicaciones. Por una, tenemos ChatGPT, ¿vale? Y por otro lado, tenemos Perplexity, que es otra herramienta que saca el contenido que genera, lo saca de internet. Y normalmente te indica también qué fuentes ha utilizado. Lo que os decía, yo si tengo que buscar algo de medicina, me voy a Perplexity, ¿vale? Porque ChatGPT igual se lo inventa. ¿Quién fue el inventor de...? Pues Federico Fernández en el año 83. Y dices, no, fue yo que sé, Albert Einstein en 1700 o tal, ¿no? Entonces, bueno, pues todas las pruebas que he ido haciendo las he hecho en los dos, ¿vale? Aquí le he dicho que me cree tres Bayer Personas diferentes y yo qué haré después. Cogerme un Word y me gusta de aquí, me gusta esto, del otro me gusta el otro. Los iré combinando, ¿vale? Tenéis otra alternativa también que sería Gemini, que a ver estamos en Eurovisión porque no sé cómo se pronuncia, ¿vale? Que era el antiguo Bart, el de Google, ¿vale? No sé si lo habéis probado, lo conocéis. Vale, en el de Google sí que cuando te devuelve la respuesta te da tres opciones. Entonces, yo también lo uso mucho porque en una te lo da como con listados, en otra te da el texto bruto, o sea, simplemente redactado, y en el otro combina un poco. Entonces, normalmente, ¿qué hago? Me voy a la primera versión, ¿qué me gusta esto? Me voy a la segunda, ¿qué me gusta esto? Copio, lo meto en la coctelera y al final lo hago a mi manera, ¿vale? Entonces, por ejemplo, un Bayer Persona, bueno, pues aquí me habla de una tienda de ropa, ¿vale? 45 años, casada, dos hijos, no sé si se lee, yo os voy leyendo porque se lee un poquillo y mira que lo intenté poner grande, pero tiene una tienda de ropa tradicional durante una década lleva funcionando, ¿vale? Entonces, me indica su información profesional, ¿cómo se siente? Pues se siente un poco abrumada con el mundo digital, quiere aprender, pero le preocupa cometer errores muy costosos para su tienda, ¿vale? Porque no deja de ser una tienda de una ciudad pequeña. ¿Cómo es su comportamiento online? Bueno, pues utilizar redes pero de manera muy limitada, ¿vale? Puntos de dolor, ¿vale? Pues se preocupa por perder clientes frente a grandes marcas, frente a la competencia, etc. ¿Qué objetivo tiene? Bueno, pues evidentemente aumentar ventas y para ello ganar visibilidad para su tienda online, es decir, se ha decidido hacer una tienda online, ¿vale? Aquí tengo otro, que es Javier, dueño de un restaurante familiar, ¿vale? Y me saca lo mismo, puntos de dolor, información un poquito, cuando tú creas un mayor persona al final te imaginas una persona, ¿vale? Le pones casi hasta foto, edad, si tiene hijos, que desayuna casi, ¿vale? Entonces, bueno, pues me ha hecho otro ejemplo un restaurante familiar de Javier. Sus objetivos son modernizar el restaurante, por ejemplo, está preocupado porque tiene falta de reservas, le han venido, cada vez le vienen menos clientes, entonces, bueno, pues quiere conseguir más clientela. Y luego tenemos a María, una propietaria de libros antiguos, ¿vale? Entonces, bueno, lo mismo, me ha ido diciendo tres diferentes, entonces yo veré cuál me encaja más. También, evidentemente, aquí me ha sacado tres nichos totalmente diferentes. Si yo me enfoco y le digo, yo no sé, pues nicho salud, pues de clínicas, de farmacias, ¿vale? Pues te lo acota un poquito más. Entonces, luego, pues coges el que más te gusta, hombre, mujer, con hijos, casado, lo que queramos. Perplexity, lo mismo, Perplexity me lo da como más limpio, lo leo casi un poco mejor, ¿no? Y más o menos lo mismo, información demográfica, profesión, tal. Aquí me ha hablado de una emprendedora, por ejemplo, me ha hablado de un empresario tradicional que tiene una ferretería familiar, ¿vale? que quiere crear una tienda online para vender sus productos y quiere aprender. O sea, bueno, pues tiene inquietudes, por lo menos, ¿no? No quiere que se la lleven, sino que quiere aprender cómo va este mundillo. Y me habla también de un profesional independiente que ya más consolidado, diseñador gráfico, ¿vale? Que quiere destacar entre toda esa competencia online por la saturación que hay en el mercado, ¿vale? Perplexity, por ejemplo, abajo de todo, cuando os da todo el listado, os da unas preguntas relacionadas, ¿vale? Y de abajo, y normalmente, pues te da ideas también, sobre todo los que somos creadores de contenido, como, bueno, he hablado de, yo qué sé, el beneficio de una dieta tal, ¿no? Y de abajo, pues me da opciones relacionadas, ¿para qué me ayuda? Oye, pues para crear más contenido también, porque al final vas siguiendo las preguntas, vas estableciendo una conversación con él, y te va dando más, más, más ideas del mismo tema al final, ¿vale? Vale, más o menos, ya tengo claro quién es mi identidad, y quiero saber qué tipo de información está buscando, qué necesidades tiene, qué desafíos, qué comportamientos de compra tiene también, porque, bueno, quiero que entre en mi web a verme a mí, ¿vale? entonces quiero saber un poquito, pues lo mismo, me cuenta, ChagPT cogió el ejemplo anterior y me cuenta un poquito de los tres, de Ana, de Javier y de María. Perplexity, mirad, aquí sí que me ha dado, por ejemplo, las fuentes, no en todas las búsquedas da las fuentes, pero si lo saca de algún sitio concreto, porque la pregunta ya se haya formulado en algún foro o alguien haya hablado de ella, sí que te dice de dónde lo ha sacado, pues de dos artículos de LinkedIn, de dos blogs, bueno, de tres blogs, yo creo que son, ¿vale? Entonces, pues desafíos, de los principales desafíos de un gerente de compras, por ejemplo, ¿no? Porque ha cogido, a lo mejor, el ejemplo del ferretero, ¿vale? Y aún así, me ha dado, aquí, por ejemplo, no me lo ha enfocado, los ejemplos principales, que no me dio al inicio, sino que me lo ha dado más genérico y después, igualmente, me da otras preguntas que, oye, yo puedo sacar de ahí más chicha, más información, ¿no? Vale, ya tenemos el cliente ideal, voy a crear la web y ¿qué pongo? Página en blanco, ¿qué ponemos? Vale, ahora ya lo conoces, ¿no? Es más, cuando tú hablas con un generador, si lo haces todo en la misma conversación, él ya tiene el contexto previo, entonces, si vais a hablar, aunque no sea el mismo tema, pero vais a hablar de esa misma persona o vais a hablar de ese, yo lo hago con mis clientes, tengo una conversación con un cliente de una clínica, otra conversación con un cliente de tal y lo voy haciendo todo ahí, porque ya recuerda ese contexto, ¿vale? Entonces ya sabe que le he preguntado por mi cliente ideal, que mi empresa es de tal, entonces ahora ya le pregunto y le digo, vale, ya sabes quién es mi cliente ideal, mi empresa, un poco, podéis ponerlo en un pequeño contexto, créame un listado de palabras relacionadas con mi nicho, ¿vale? para posicionar en la web, entonces, bueno, pues te las crearía, ¿no? Bueno, os digo los ejemplos y luego los vemos. Después, dadas todas esas palabras, ¿vale? copiáis, pegáis, o bueno, si os lo coge bien, según las palabras que me has indicado antes, clasifícalas por categorías, ¿vale? Vale, pues cuáles pueden tener autotráfico, cuáles pueden tener más click, cuáles podemos pedir las categorías que queramos, ¿vale? Igualmente, como voy a crear mi web, vamos a crear una web con página de inicio, porque es lo que hemos visto por ahí, de la competencia, página de inicio, servicios, conócenos y contactos. Identifica, de esas palabras claves, cuál iría en cada una de las páginas, por ejemplo, ¿no? Y descríbeme cómo las integrarías para que la gente me encuentre por ahí. ¿Vale? Pues le he pedido el listado, pues aquí me ha cogido a la chica que tenía la tienda de ropa y aquí me ha cogido al ferretero, ¿vale? Y me ha dado, pues un listado. ¿Vale? Entonces, bueno, nos las copiamos, vemos, investigamos un poquito más, pero oye, ya tenemos una pista, ¿no? Y ahora le he dicho, y ahora me las clasificas y me dices cuáles tienen mayor relevancia y cómo las usarías, ¿no? Pues moda femenina y te dice, pues usar ropa de tal, vestidos elegantes, tal, tal, tal. Y por cada categoría me ha puesto, pues tres, tres, dos, las que haya incluido en cada una de las categorías, ¿vale? Y perplexity, más o menos, me ha hecho lo mismo. ¿Vale? Lo ha cotado un poquito más porque, bueno, ser una ferretería, tampoco es que creo yo que tenga mucha categoría, ¿no? Salvo que empiece a hablar de tornillos y demás e incluso me da hasta recomendaciones, De, oye, pues ponlas así que esta te va a venir bien para alto tráfico, para tal, ¿no? Y pues me dice, más o menos. Todo esto, cuando yo lo hacía antes, me podía llevar una mañana entera a hacer esto porque entre que buscas esas palabras, compruebas que tal, lo miras en varias herramientas porque no te fías de una. Una mañana, tranquilamente, ¿eh? De cada cliente. Vale, ahora vamos a crear esa web y, bueno, inicialmente vamos a hacerla como he visto en la competencia. Página de inicio, servicios, conocen o tal. Vale, pues aquí me va diciendo qué palabras de las que hemos visto antes me incluiría en cada una de las páginas. Bueno, pues ya tengo más o menos las palabras claves distribuidas en toda la web, o sea, que malo sea que no me encuentren, ¿no? Hyperflexity, lo mismo. Incluso perplexity, como nos da las, ¿vale? Cómo mejorar el posicionamiento, es decir, me va a ayudar más aún. Cómo integrar esas palabras clave de manera orgánica, bueno, pues si yo hubiera ido pinchando me da más trucos, que luego la información que me dé incluso le puedo decir, vale, ¿y ahora yo cómo lo aplico? Y te lo aplica a tu ejemplo, ¿vale? No me gustan estas páginas web, todo el mundo las hace igual, yo las quiero distintas, vale, enumérame las páginas principales que formarán la estructura de un sitio web, ¿vale? Le pongo ejemplos también, bueno, aquí me he olvidado de ponerle el tipo de empresa, ¿vale? Pues a lo mejor, yo que sé, pues para un artista tendrá que llevar un portfolio, un escultor, pues también, o yo que sé, tendrá que llevar, bueno, testimonio sí que lo puse, tendrá que llevar, bueno, diferente estructura dependiendo de a quién nos dirigimos también, ¿no? Y quiénes somos, me olvidé de ponerle ahí, mi empresa es tal, ¿no? Entonces, bueno, lo pondríamos arriba y describe el propósito y contenido esperado de cada una de esas páginas, es decir, ¿qué tengo que poner en cada una? ¿Qué esperan encontrar cuando entren, ¿no? Y luego, bueno, pues a mayores, venga, escríbeme ya el texto principal de la página de inicio porque se me atraganta, ¿cómo entro yo ahí al cliente en esa primera página? ¿Cómo hago que se queden en la página, ¿no? Destaca mis valores clave, los servicios y productos ofrecidos y una pequeña llamada a la acción para que, bueno, que se queden ahí leyendo, ¿no? Bueno, pues lo mismo, la página de inicio, ahí me dice un poco, o sea, la página de inicio, perdón, no, en la primera, en el primer programa, que le he puesto, me dice un poco qué páginas podrían ir y qué propósito lleva cada una de ellas, vale, pues a lo mejor a mí, la de testimonios, depende del nicho, no me hace falta, o a lo mejor, en lugar de poner la de testimonios, pongo la del porfolio, ¿vale? depende, yo digo que son ejemplos, entonces eso sí que hay que adecuarlo mucho a la empresa, ¿vale? Pero bueno, me ha dicho el propósito de esa página y qué esperan encontrar, qué contenido esperado, bueno, pues testimonios auténticos, relevantes, de clientes satisfechos, con nombre y foto, es decir, que no sean de mentira, y organizarlos, bueno, pues en formatos o en historias o que vaya pasando con un carrusel, etcétera, ¿no? Te va dando como ejemplos, Perplexity, lo mismo, me dice incluso páginas donde yo puedo ver cómo hacer tu web visible, incluso me habla de desarrollar también una tienda online, ¿vale? Porque bueno, no escoge el ejemplo de la ferretería, ¿vale? Pues lo mismo, me dice propósito, contenido, esperado, e incluso me vuelve a decir aquí qué contenido espera encontrar en la página de servicios una ferretería, pues incluso me va a dar más información, ¿vale? Siguiendo con el ejemplo anterior, escribe el texto principal de mi página de inicio, vale, y aquí pues me pone un ejemplo, ¿vale? Los dos, pues por ejemplo, la ferretería, ¿no? Pues un ferro caza, nos enorgullecemos de ser una ferretería local de confianza, con más de 50 años, porque eran antiguos, bueno, nuestros valores, nuestros servicios, y descubre la diferencia, con, ¿listo para llevar tus proyectos al siguiente nivel? esa frase la usa muchísimo también, el siguiente nivel, parece que vamos a ir a la NASA, y que vamos a, vamos a, no sé, siempre lo pone, y es como, otra cosa, otra pista que os doy, aquí, los signos de exclamación, le encantan, siempre que veáis algo con signos de exclamación, quitárselos, porque si no ya, estáis diciéndome, lo ha escrito la IA, o sea, los pone siempre al final, o te escribe a lo mejor un texto grande, y te pone, conclusión, y te vuelve a hacer un mini resumen, ya lo leí antes, quitadlo, porque también es un ejemplo, un indicativo de, te lo ha escrito la IA, ¿vale? Vale, imaginaros que además, vamos a lanzar un producto, y yo le digo, pues como especialista en marketing y comunicación, me vas a escribir una descripción cautivadora, que resalte esas características únicas, ventajas, beneficios, bla, bla, todo lo bueno que hay que poner siempre que queremos vender algo, ¿vale? Incluye detalles técnicos y prácticos, pero asegúrate que el texto sea accesible, ¿vale? Si a mí me hablas de algo, de una ferretería, me sacas de un, de una sierra, y de un, y de un botón, me iba a decir, de un tornillo, y a mí no me cuentes más, pues no me entrego de nada, entonces, necesito que el texto sea accesible, que todo el mundo que lo lea, por lo menos entienda, ¿vale? Aunque a lo mejor pongas nombres de marcas o pongas algo más, que se entienda, ¿vale? Atractivo para un público amplio, ¿vale? Tu objetivo es convencer a los potenciales clientes de que este lanzamiento es una solución imprescindible para ellos, ¿vale? Bueno, pues también, aquí este nos habla, Smart Fit Wears, bueno, pues la tienda de Ana ahora va a sacar unas prendas maravillosas, ¿vale? De ropa, con ajuste inteligente, con sensores integrados, vamos, que puedes ir a hacer deporte con ella, a lo mismo que puedes ir de fiesta, ya sea que estés corriendo, haciendo yoga, levantando pesas, sentirás una libertad de movimiento como nunca antes, hombre, me dices eso, igual me compro las mallas, ¿eh? No sé. Perplexity, no, esto es la GPT también, perdón, otra opción que nos da es que tú hagas la estructura, es decir, ahí me ha dado un ejemplo, pero si no, pues oye, yo te digo, más o menos lo que tienes que ir poniendo, pues lo rellenas tú porque yo no conozco tu producto, ¿no? Te dice, pues tres características, ¿vale? Con tecnología de vanguardia, diseñado con la ingeniería tal, beneficios y ventajas, es decir, para que luego tú lo desarrolles, luego ya la chicha del negocio de producto lo metes tú, ¿vale? Pero por lo menos te digo más o menos cómo lo tienes que poner. Y aquí, pues lo mismo, ¿vale? Nos habla de FerroToolPro, no sabemos ni lo que es, una herramienta de innovación que transformará la forma en que abordas tus proyectos de construcción, bueno, ahí te cuentan todos los beneficios, etcétera, y lo mismo, aquí nos da otro ejemplo de paneles solares inteligentes EcoGlow, bueno, pues nos ha puesto dos ejemplos, ¿qué haríamos aquí? Sustituir lo que habla del producto y poner el nuestro, ¿vale? Otro nivel, hombre, y con exclamaciones, muy bien, un chico atento, muy bien, ¿ves? Y me falta, que yo creo que no sé, bueno, en este caso no, porque me está haciendo algo en concreto, si le pides contenido en general así que te pone abajo de conclusión, ¿vale? Vale, muy bien, ya tengo mi catálogo de productos, ya tengo mi página de inicio, que uff, ya va por la calle de amargura, venga, vamos a por lo siguiente, ¿no? Ahora vamos a crear un blog, porque está de moda, todo el mundo lo tiene y yo también quiero, vale, pues, dame un artículo, 100 palabras, sobre qué tema, ¿vale? Le digo un poquito la estructura, incluso le digo que me dé alguna imagen optimizada, ¿vale? usando ya texto alternativo y con enlaces internos y externos para que luego no pueda ir poniendo en el resto de artículos, ¿no? Bueno, pues aquí, sea GPT, le he puesto ahí toda esta parazada y me saca la ur personalizada, el título, la descripción, no sé si aquí en algún sitio puse, ah, vale, aquí, utiliza negritas y cursivas donde sea necesario y prepara el artículo para que pueda superar en rango a otros artículos existentes en Google, ¿vale? O sea, yo quiero ser el primero y que la gente me encuentre por este artículo, vale, pues ya me va poniendo negrita donde el considera, ¿vale? Incluso alguna cursiva también por aquí, ¿vale? Entonces, bueno, pues me da como la estructura y me la da ya como para copiar y pegar, no lo hagáis, ¿vale? No lo hagáis, pero ya nos lo da, ¿no? Entonces, luego yo lo leo, cambio cuatro palabras o cambio el orden, si me da lo mejor, yo que sé, pues, aquí, por ejemplo, me da cuatro, cuatro puntos, ¿no? Que será como el cuerpo del, bueno, pues los, los cambio de sitio, le quito cuatro palabras y ya lo tenéis hecho. ¿Cuánto hubierais tardado en hacer esto? Yo por lo menos tres horas. En el gratuito no. No, ni el de pago, yo uso el de pago. Ah, el de pago no lo sé. No hay forma, ¿no? Las palabras es imposible, no hay falta. Bueno, no hay falta. Bueno, tengo muchas peleas para que me haga caso. Pero, pero el duro de palabras es... Sí, le cuesta. Pero ni 500, pero amplía luego y... Sí, a ver, yo normalmente cuando quiero hacer algo para redes, si tú le pides algo para Instagram, te hace una cosina así y llena de iconos, de colores, de todos los colores que haya. Entonces, yo le suelo pedir, hazme un artículo para LinkedIn, truco. Entonces, te hace algo así, algo así, ¿no? algo más grande. Entonces, yo de ahí ya, copio, pego, maqueto un poco y ya está. Lo de las mil palabras, sí, puede ser que no, que no haya que ir ni de coña, pero bueno. A ver, esto es un ejemplo que me encontré, yo tampoco hablo así tan pomposo, pero lo vi, me pareció interesante, dije, bueno, es una estructura que está bastante bien de prom. Y bueno, pues oye, ¿veis? Conclusión. ¿Vale? Aquí, borramos. O lo ponemos con otras palabras como... Hombre, claro, claro. Vale, pues, ¿qué haríamos con esto? Bueno, pues a lo mejor en lugar de conclusión quitamos conclusión y ponemos una llamada a la acción, ¿no? Una pequeña frase que tenga que ver con el contenido y ya está, ¿no? Pero bueno, ojo, ya está escrito, ahora solo hay que... Exacto, lo que tardábamos tres horas, ahora tardamos pues diez minutos a lo mejor, ¿no? Si empiezas a mirar qué palabra clave le pongo, que no haya puesto ya, cómo cambio esta frase, que incluso os lo puedes pedir, ¿vale? Tardas más casi en pegar que en... Vale, Perplexity, lo mismo, ¿vale? Me da una UL, me da la metadescripción, aquí ya veis el título hasta me lo pone más grande, o sea que ya veo un poco cómo va a quedar, ¿vale? Y incluso, pues, me dice también otras preguntas que yo podría incluir en el mismo artículo o en otro, relacionado con el que le he pedido, ¿vale? Vale, seguimos escribiendo porque ya estamos on fire, ¿no? Vale, ahora ya dame una tabla con diez títulos para otros diez artículos de blog porque ya estoy, vamos, voy a hacerlo de todo el año ya. Lo mismo, ¿no? Pues, le dices un poquito de palabras clave y aquí, por ejemplo, le digo, las columnas deben llevar la primera, título del artículo, la segunda, descripción, la tercera, sugerencia de tres palabras clave estratégicas que debo de meter por el medio, que ya te las va a meter él si luego le pides, oye, pues escríbeme este artículo. O sea, esto sería como la previa, ¿no? Y diríamos, venga, pues dame diez ideas. De esas diez me gustan ocho. Vale, pues ahora, ¿qué hago? Copio el título o copio directamente la fila y digo, venga, pues ahora escríbeme este artículo. No lo voy a hacer yo, ¿no? Porque nos volvemos cómodos. Ya lo veréis. O sea, vais a empezar con una cosa y al final es como hazme, 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 hazme. ¿Vale? Y luego, clasifica la intención de búsqueda e incluso dime en qué etapa de panel está. Vale, yo aquí puse las palabras clave, que las copié de antes de la tienda de ropa, por ejemplo, ¿no? ¡Hala! ¿30 segundos? ¿Cuánto tardaríais en hacer esto? ¿Yo? Media mañana otra vez. ¿Vale? Entonces, me está dando títulos, que vale, a lo mejor el título digo, bueno, no sé, no me gusta mucho. Bueno, pues cámbiame los títulos y te lo vuelvo a hacer. Cámbiame tal, te lo vuelvo a hacer. ¿Vale? Pero bueno, me ha dicho, de la oficina a una cita, camisas, blusas, versátiles. Oye, pues tiene buena pinta. Descubre cómo llevar tus camisas y blusas favoritas a la oficina a una cita de nocturna sin perder el estilo. Palabras clave, camisas, blusas, ocasiones formales, tienda, ropa en línea. Intención de búsqueda, educativa, es decir, vale, si quiero saber cómo, esto que me han regalado, que no sé ni cómo ponérmelo, ¿cómo lo puedo poner? ¿Vale? Etapa del funnel, consideración. Vale, voy a considerar esta tienda online, que oye, me está hablando por lo menos de consejos de cómo usar la ropa. Bueno, otras, la intención de búsqueda puede ser informativa, educativa, como vemos, o la etapa del funnel, pues puede estar en descubrimiento, consideración, bueno, nos ha dejado aquí, descubrimiento y consideración, no ha puesto más, ¿vale? Nos vamos a perplexity, lo mismo, o sea, en 30 segundos, me la he vuelto a hacer. Vale, ¿yo qué hago? Me abro todos, a la vez, y pregunto lo mismo en todo, y luego copio y pego lo que más me gusta, yo abro el de Google, abro perplexity, abro chargépte, y me falta uno, y abro bing, y hago lo mismo, ah, me gusta más este, ah, no, pues esto me gusta más, y copio, pego, copio, y en media mañana tengo el contenido hecho, ¿vale? Incluso aquí, nos vuelve a decir, ¿cómo elegir la ropa adecuada para cada ocasión? ¿Cómo encontrar la ropa de alta calidad para todas las edades? ¿Cómo construir una colección de ropa de moda juvenil y contemporánea? Bueno, pues mira, yo tengo moda para para gente mayor, oye, pues me voy a lanzar ahora con los juveniles, pues oye, te va dando pistas también, ¿no? ¿Y cómo lo personalizamos? Vale, vivimos en un mundo muy saturado de información, tenemos información que nos sale por las orejas, ¿no? En todas partes tenemos información. La personalización lo que hace es eso, centrarse en las necesidades, intereses, no es solo captar la atención, sino es también finalizarlo, ¿vale? Entonces, bueno, pues sí, podemos hacerlo con algoritmos de inteligencia artificial, hay programas, ¿vale? Ya a nivel empresarial que se encargan, ¿no? De incluirte un algoritmo o gente que te los puede desarrollar, ¿vale? Y analizar todo el historial de navegación, el consumo de contenido generado, por ejemplo, en tu web y ayudarte a analizarlo, ¿no? ¿Cómo lo personalizamos? Bueno, pues dentro de esos clientes ideales que no tenemos por qué tener solo uno, los vamos a segmentar, ¿vale? Pues por ejemplo, esta tienda de ropa puede tener de cliente ideal mujeres, pero pueden ser etapa juvenil, niñas incluso, edad adulta, señora mayor, yo qué sé, ropa más elegante o ropa más funcional, etcétera, ¿no? Podemos segmentarlo y así también vamos a personalizar más todavía, bueno, pues hoy voy a hablar exclusivamente de moda para ir a la oficina, pues moda juvenil para la oficina, entonces nos ayuda. Claro, para ello utilizamos un lenguaje y tono ajustado al segmento, abordamos sus preocupaciones y deseos, ¿vale? creamos contenido que se centra en sus intereses. No sé si os suenan estas empresas de vista o algo, ¿no? Vale, ¿qué hacen ellos? Esto mismo. O sea, ¿qué hacen? Personalizar. Si tú has escuchado una canción de Alejandro Sanz, ¡ala, la turra, todas las de Alejandro Sanz! O de Antonio Orozco, o de todos los que se parezcan a Alejandro Sanz, ¿no? ¿Qué hace? Te recomienda lo que tú hayas pinchado, aunque haya sido por error, ¿vale? Que hace Amazon, que hace Netflix, lo mismo, ¿vale? ¿En serio? Lo que hayas comprado. Vale, ¿qué hacen? ¿Qué se puede hacer con las tiendas online? Vale, pues utilizar sistemas de recomendación personalizados para que, bueno, pues funcione de la misma manera que Amazon, ¿vale? Al final. También lo hacen los periódicos. Si tú entras a ver una cierta tipología de noticias y entras en un periódico online, lo más normal es que cuando te salten las recomendaciones vayan por esa, por esa vía, ¿vale? No te van a hablar primero del tiempo y luego de política. Siempre al final se van a hablar de eso, ¿no? Vale, ¿cómo podemos personalizarlo? Bueno, primero, para la experiencia de usuario. Recomendaciones de contenido, como os decía, o incluso chatbots, ¿vale? este fin de semana estuve reuniendo empresarios y me contaban, bueno, me enseñaron un chatbot para WhatsApp, que era una empresa, no recuerdo el nombre, eso sí, que hacía chatbots personalizados alucinantes, o sea, es que les contesta, todo lo que ellos necesitaban contestar, se lo habían diseñado, pero al dedillo, era una pasada. Bueno, sí, es una manera de personalizar también, ¿vale? ¿Cómo podemos utilizar la personalización? Bueno, Hatspot tiene un montón de herramientas, con Google Analytics, porque al final vamos a analizar dónde entran más en nuestra web, en qué página entran más, en qué servicio o producto separan más, ¿vale? Cuánto tiempo pasan en él. Grammarly, por ejemplo, os lo he puesto también como ejemplo porque personaliza mucho, te ayuda a meter un texto y si ya tiene previamente tu tono de comunicación, por ejemplo, te lo puede personalizar o incluso tú le puedes decir, pues házmelo más formal, más dicharachero, más poético, más lo que sea. Entonces, bueno, pues también puedes personalizar de una manera rápida, ¿vale? Vale, aquí os explicaba también un poquito cómo hacer para personalizar, ¿vale? Contenido dinámico, recomendaciones personalizadas y en cuanto a la web, por ejemplo, personalizar la interfaz y la web, ¿vale? Vale, y ya última parte. No sé cómo voy de tiempo. Vale, SEO. Vale, optimización para SEO. Vale, aquí os he dejado un montón de proms, si queréis sacar fotos, bueno, luego no está grabado, lo podéis ver también, ¿no? Aquí no me voy a meter, ¿eh? No os voy a contar nada que no sé, básicamente, pero bueno, son ideas también para poder ir iniciándonos, ¿no? Que nos ayuden, por lo menos. Las palabras clave, que ya las hablamos, ¿vale? Optimizar esos títulos, oye, pues yo he escrito esos 10 artículos de blog, o sea, los quiero optimizar, que me ayude, ¿no? Entonces, bueno, pues me meterá una palabra clave o me lo pondrá de cierta manera para que sea, pues, más atractivo, etcétera. Escribir metadescripciones, utilizar etiquetas, crear URLs descriptivas y amigables, de ser si nos puede ayudar, en, bueno, pues todas las partes del SEO, las cuales, pues probablemente no conozcamos cómo se hacen a nivel interno, ¿no? SEO más SEO, como os digo, podemos aprovecharnos de estas herramientas para optimizar todo el contenido, ¿vale? Aquí, vuelvo a ponerle las 1500 palabras, ¿eh? Actúa como un experto, analiza en datos y SEO, escribe un artículo 100% único, o sea, aquí ya le estoy diciendo, bueno, este no lo he hecho yo, lo he visto por ahí, pero bueno, como es extendido y más o menos lleva lo que necesitábamos, lo he puesto, ¿vale? Sé creativo, único, que parezca redactado por un humano, hombre, esto yo no se lo pondría, ¿no? Porque a lo mejor te contesta y todo, no lo sé, lo de las 1500 palabras, lo mismo, ¿vale? Que lleve palabras clave, que lleve un título creativo H1, que lleve una introducción, bla, bla, ¿no? Entonces, bueno, pues se los hemos dicho y lo mismo, ¿vale? Lo mismo, no te quedes atrás, únete a la revolución digital hoy mismo, ¿vale? Quítale las exclamaciones. ¿No nos ha llevado a otro nivel? Conclusión, este no nos lleva a otro nivel, ¿ahora qué hacemos? Pero te puedes unir a la revolución digital, ¿eh? ¿Vale? Perplexity, igual, ¿vale? Perplexity, por ejemplo, nos lo desgrana un poquito más. Entonces, bueno, pues depende de lo que busquemos, a lo mejor nos gusta la introducción del otro, pero este me gusta más porque me lo pone en lista, ¿vale? actúa como un redactor SEO profesional y muy competente. Aquí ya eres la caña, vamos. Como un experto redactor SEO necesito que me ayudes a diseñar una tabla de contenido optimizada para SEO, ¿vale? Lo mismo, le pido dos a este uno, etcétera. O escribe como experto de SEO y experto en, ya le digo, a qué nicho te vas a dirigir, ¿vale? Un artículo de blog para mi web y aquí ya le digo que resuelva X tema, ¿no? Pues algo relacionado con ese tema, que me meta a extensión de X palabras, bueno, eso lo podemos quitar. Palabra clave, palabras clave secundarias, H1, H2, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues le decimos aquí. Entonces, le he pedido un artículo sobre que eres un experto en redes sociales y que me hable un poco sobre el algoritmo de LinkedIn, a ver si me contaba algo curioso, pues no. Ya os digo que no, lo podéis leer, que no cuenta nada. Vale, pues descubre cómo conocer el algoritmo de LinkedIn y enamorarlo. Y entonces, bueno, pues te va contando, ¿no? Le he pedido eso, pues que me pusiera palabras clave, que me pusiera H1, H2, Perplexity, lo mismo, ¿no? Sigue estos consejos y prepárate para brillar en el mundo digital. Exacto. Y únete a la revolución digital, ¿no? Y con dos exclamaciones para que se vea bien. ¿Vale? Lo mismo, sea un page o incluso en la de pago. Voy a proporcionarte información sobre mi sitio web y mi estrategia de SEO on page, ¿vale? Y ahí sí que podéis poner el enlace y lo lee. ¿Qué pasa? En la gratuita no. Entonces, en la gratuita ¿qué tendríamos que ir haciendo? Te voy a pegar el texto de mi página de inicio y ayúdame a... Y ya le pides, ¿no? Entonces, le pegas el texto, él lo lee y te lo hace. Entonces, claro, tendríamos que ir haciéndolo por secciones, ¿no? Pero bueno, que al final tardas tres minutos más. Vivo decir que no... ¿Vale? Luego, aquí se ha dejado recopiladas, pues, pequeñas cositas que nos pueden ayudar, como en el gratuito, ¿no? Le podemos pedir todo de golpe. Bueno, pues vamos a ir estableciendo una conversación con él. Bueno, pues ahora ayúdame, lista de metadatos optimizados para página principal basada en las palabras clave, se las ponemos. Crea títulos atractivos, desarrolla etiquetas, recomienda mis estrategias de contenido interno para aumentar el tiempo de permanencia y reducir la tasa de rebote en mi página de inicio. Desarrolla un plan de acción para mejorar la autoridad del dominio de mi web. Cositas, ¿vale? Que le podemos pedir. Aquí, más todavía. Esto, yo todo lo que voy recopilando me lo voy apuntando, ¿eh? Que me pueda valer. ¿Vale? Si fuera de pago, como os digo, le podríamos incluir la URL y le realizaríamos ya otro tipo de preguntas, ¿vale? Sugéreme mejoras para los snippets enriquecidos de mi sitio para aumentar la tasa de clips. ¿Vale? Pues evidentemente tiene que leer tu web. ¿Vale? Pero bueno, también, son ejemplos que, tú por ejemplo usas el de pago, ¿no? Sí. Podrías probarlos, ¿vale? En caso de que quisieras optimizar tu web. ¿Vale? Y acabo ya. Ya os digo, hay muchísimas. Estas son de las que conozco y he probado un poquito las que más me gustan que optimizan el SEO. ¿Vale? Todo entre pinzas, ¿eh? O sea, lo dejo así muy entrecomillado, ¿vale? Porque ahora cualquier experto de SEO me dirá, bueno, sabe que optimiza o eso de que lo hace bien, ¿vale? Ayuda un poquito, ¿vale? O nos ahorra tiempo por lo menos. Entonces, bueno, las he dejado simplemente aquí para que, oye, podáis trastearlas. Algunas tenían antes parte gratuita y parte de pago ahora ya casi todas. No sé si Neuroflash y que tiene alguna parte pequeña. El resto ya son de pago. Pero bueno, podéis investigarlas, ver tutoriales y demás y si alguna os interesa poder descargarlas. ¿Vale? Y ya. Bien, ¿entiendes? Aplausos